Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Tipo de fibra de la manzana, la pectina. Es una fibra soluble, dietética, comestible, que se encuentra en el reino vegetal. Pertenece prácticamente a la pared celular, a la lámina media de los vegetales. Se encuentra en las frutas y en los vegetales, pero es del reino vegetal. No contiene ningún tipo de nutriente, pero tiene muchos efectos en la salud muy importantes. Es depurativa, limpia, desintoxica, es demulcente, o sea que calma las mucosas y es anticancerígena. Es muy importante consumir manzanas. Esta pectina, por eso es que usted no debe colar los jugos, no debe pelar las frutas. Por ejemplo, la manzana, que es la que contiene mayor contenido de pectina y esta pectina, que es una fibra que cuando entra en contacto con agua, se vuelve una gel, se gelatiniza y también se utiliza para fabricar mermeladas, ya que le da un espesor a las mermeladas. Ese espesor de las mermeladas está dado por la pectina y es fácil hacer pectina en casa. Usted coja tres manzanas y las parte y las hierve a fuego lento por un rato, 10, 15 minutos, y después cuela ese líquido y ese líquido gelatinoso, es la pectina. Es importante porque limpia, desintoxica, depura nuestro intestino, absorbe colesterol y lo arrastra y se lo lleva, por lo tanto baja colesterol también. Recuerden que la fibra pertenece siempre al reino vegetal. El reino animal no contiene fibra, o sea que las carnes no contienen fibra. Ahora, esta fibra, pectina, es un conjunto de heteropolisacáridos. Polisacáridos son azúcares. Son azúcares y prácticamente esta pectina es importante porque ella genera coagulación. O sea, por eso es que es importante utilizarla, por ejemplo, en los niños que tienen diarrea porque ella absorbe agua. La pectina absorbe agua, por lo tanto es buena para la diarrea. Por eso es que el plátano, también que es rico en pectina, también es bueno para la diarrea. Le para la diarrea a los niños porque absorbe agua. Es efectiva, es muy importante. ¿Por qué? Porque ella cuando se entra en contacto con el agua, se gelatiniza y aumenta el volumen de la materia fecal. Gracias. 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 Gracias.